Baterías sustentables que impulsan la economía circular. Chile Creando Futuro presenta a Renato. Él es Renato. Y vive en Antofagasta, Chile. Renato es consciente de la gran cantidad de residuos que generan las baterías convencionales y lo difícil que son de reciclar. Renato desarrolla baterías de litio inteligentes de alta duración con componentes reparables, reciclables y reutilizables entregando una alternativa sustentable de almacenamiento energético a empresas y residencias. Renato está impulsando la economía circular y creando el futuro de la independencia energética. Y si Renato crea futuro, Chile crea futuro. Renato y Chile. Creando Futuro.